Con base en imágenes satelitales, exfuncionarios de inteligencia estadounidenses aseguraron que Corea del Norte estaría expandiendo sus actividades nucleares en varias instalaciones. Entre ellos, Bruce Klinger, exagente de la CIA, en entrevista con la Voz de América. Estamos viendo las imágenes satelitales, mejoras o expansiones de las instalaciones nucleares, así como instalaciones de producción de misiles, y los informes de inteligencia indican que Corea del Norte está aumentando la producción de su material visible, no solo en Yongbyon, sino en otras instalaciones encubiertas. Sin embargo, en su más reciente mensaje sobre el tema de Corea del Norte a través de Twitter, el presidente Donald Trump aseguró que el acuerdo de desnuclearización con Kim Jong-un sigue en pie. Muchas buenas conversaciones con Corea del Norte. Van bien. Mientras tanto, ningún lanzamiento de misil o prueba nuclear en ocho meses. Toda Asia está encantada. Solo el partido de oposición, que incluye las noticias falsas, se queja. Si no fuera por mí, ahora estaríamos en guerra con Corea del Norte. La Casa Blanca evitó referirse al tema. No vamos a confirmar o a desmentir ningún reporte de inteligencia. En medio de la controversia, en las próximas horas, el secretario de Estado Mike Pompeo viajará a Corea del Norte como seguimiento a la firma del acuerdo entre Donald Trump y Kim Jong-un el pasado 12 de junio. Las gestiones del secretario de Estado serán parte del preámbulo de la nueva cumbre que protagonizará el presidente Donald Trump, esta vez el 16 de julio con Vladimir Putin en Finlandia. Con miras a la misma reunión, una delegación legislativa estadounidense integrada por el senador republicano Richard Shelby se reunió este martes en Moscú con el canciller ruso Sergei Lavrov. Estamos aquí esperando y buscando un mejor día, una mejor relación con Rusia. Pensamos que la relación entre Estados Unidos y Rusia es tensa ahora. Hemos tenido mejores días. El panorama futuro de la relación es de incertidumbre por los posibles resultados de la investigación del fiscal especial Robert Mueller y por las tensiones en la propia OTAN, por las constantes críticas de Donald Trump a sus miembros. Jorge Agobian, Voz de América, Washington.